¡Suscríbete al canal! También le dio tranquilidad, también oí una que otra vocecita de su familia, lo cual quiere decir que están tranquilos, la próxima semana yo creo que va a salir, dijo previo al estreno de Oscuras me da risa. Así, metido en su personaje de Albertano, Ariel Miramonte se refirió a Adrián Uribe, el creador del Víctor. Ambos han hecho en los tres años recientes una prolífica pareja que comparten escena en televisión con nosotros los guapos. Sus destinos también se cruzaron hace dos meses, cuando Ariel Miramontes viajó a Rusia para encargarse de las secciones de humor en lugar de Adrián Uribe, quien fue hospitalizado por una oclusión intestinal. Luego, Uribe salió del hospital y lo alcanzó en los últimos días del mundial. Pero la semana pasada otra vez fue ingresado y operado. Sin embargo, después de hablar con él, Albertano no duda que pronto se unirá de nueva cuenta con su amigo Víctor para grabar la última temporada de Nosotros los guapos en octubre, y dijo que el Sogu viene con muchas sorpresas. Cada temporada hay cambios, va a haber una actriz nueva, lo único que puedo decir es que es una persona de cine bien reconocida. Estamos contentos, en la última temporada se ganan un cachito de lotería y no serán los mismos nacos, serán nacos pero con varo. Mientras tanto, Albertano aplaudió el regreso de la obra Oscuras me da, risa en la que comparte créditos con Raquel Vigorra, Armando Araiza y Benito Castro con la que ofrecerán dos funciones hoy en el Centro Cultural Teatro 1 y luego se irán de gira. Me gusta el teatro porque tienes al público bien cerquita, finalizó.Más noticias en MSN Topher Grace y todas las celebridades que han estado una relación romántica con los Trump. Fuente